Alemania tiñe de rojo España y aquí saltan las alarmas. Su anuncio hace peligrar la temporada de verano y los principales perjudicados, los hosteleros. El aumento de los casos está generando un cierto temor a la hora de desplazarse. El temor del sector turístico a otro verano perdido crece cada vez más. Ya estamos perdiendo gran parte de nuestros turistas internacionales. Es un freno en nuestras reservas. Alemania es el tercer país, tras Francia y Reino Unido, que más turistas deja en España. Casi dos millones y medio nos visitaron en 2020, aunque cayó un 77%. Este año las previsiones no son tan buenas. A las recomendaciones de los alemanes se suma ahora Francia y Bélgica. Los únicos que nos dan algo de oxígeno, los británicos. Reino Unido permitirá viajar siempre y cuando los turistas tengan ya la doble pauta de vacunación. Portugal, con una tasa de incidencia menor, ya ha vuelto al toque de cada las 11. Aquí en España, siendo vigilados con lupa, este verano no seremos el ojito derecho de Europa.